No hiciste nada de que avergonzarme Tú eres mi padre Las amistades no llenan como tú Quise reír cuando mi cielo se nubló Y tú llegaste, lo disipaste Y mi sonrisa deslumbró El fuego que hay en tu interior me ha consumido Y me alumbró Arde en mi corazón La lluvia de bendición anda conmigo Me persigue hoy No hay nadie como tú Tengo más de mil razones Para quedarme aquí contigo Del cielo llueva en corazones Cuando me hablas al oído Tu voz provocan emociones Cuando te siento aquí a mi lado Del cielo llueven las razones Para estar tan enamorado Oh, pues no hay nadie como tú 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 Tú simplemente amas Tú voz siempre me llama No se apaga la llama No se apaga la llama No se apaga la llama Todos los días quiero verte Es algo muy fuerte Andar contigo Andar contigo Pa' que la gente No pueda verme Solo encontrarte Y mis acciones Puedan mostrarte Enséñame cómo actuar Cuando estoy perdido Algo confundido A veces me olvido A veces me olvido Que tu amor no es prohibido Y cómo actuar Cuando estoy perdido Señor, yo te pido Que te quedes conmigo Porque tengo más de mil razones Para quedarme aquí contigo El cielo llueven corazones Cuando me hablas al oído Tu voz provoca emociones Cuando te siento aquí a mi lado Ay, del cielo llueven las razones Para estar tan enamorado Oh, pues no hay nadie como tú No hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie Tú simplemente amas, tu voz siempre me llama No se apaga la llama Es que no hay nadie como tú Ay, no hay nadie como tú, no hay nadie Tú simplemente amas, tu voz siempre me llama No se apaga la llama El fuego que hay en tu interior me ha consumido Y me alumbró Arde en mi corazón La lluvia de bendición anda conmigo Me persigue hoy por donde quiera que yo vaya Eso, no hay de caer No hay nadie como tú Es que no hay nadie como tú Que me dio la luz en el camino oscuro Y por eso Es que no hay nadie como tú 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 No hay nadie como tú